Recordamos que Televisión Española también tuvo su edad de oro. Hola, buena noche. Un grupo que está escalando los primeros puestos en todo el mundo, que nosotros adoramos y que estamos persiguiendo desde hace muchísimos meses. Loving would be easy if your colors would like my teeth, record and eat, record and eat. Seguro que algún día cansado y aburrido encontrarás a alguien de buen padecer. Trabajo en el banquero, bien retribuido, tu madre con antujos volverá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La otra cara de la moneda velvet, la de Lurrid, la vamos a tener hoy en diferido con aquel concierto barcelonés que la crítica calificó de impecable y al público le resultó arrebatador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dar las gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que han colaborado con nosotros, y muy especialmente a quienes nos han atacado, a quienes nos han boicoteado, a quienes han hecho todo lo posible porque la edad de oro dejará de existir. Ellos han sido nuestro mejor estímulo. Volveremos a encontrarnos con todos muy pronto. Pues hasta aquí hemos llegado. Nos toca ya despedirnos deseando, como siempre, haberles producido al menos un poquito de felicidad. Sí, porque como decía Bernard Shaw, del mismo modo que no tenemos derecho a consumir riqueza sin producirla, tampoco tenemos derecho a consumir felicidad sin generarla. Muy bien. Pues nada, a producir felicidad a mogollón y a disfrutar con nuestro colofón. Ale. Con mucha frecuencia la televisión es un rollo, pero a pesar de todo, la televisión es necesaria y pese a todo, la queremos. De junto con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. No van todos los días los coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sartina. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. A mí cuando se ponen los ambientes así de enrarecidos, me dan unos sofocos. Solo nos queda recordarles que... En este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Pero se mire como se mire, ya saben que en caso de emergencia... Pueden romper el cristal.